En muchos territorios necesitamos garantizar la formación para que responda a diferentes necesidades. Mientras como país estamos aspirando a llegar al 62% en una tasa de cobertura, tenemos departamentos como Arauca que no superan el 7%, con unos retos del impacto del conflicto armado que son inmensos. Como los gobiernos van pasando, las empresas y las instituciones de educación superior tienen un rol privilegiado, que es poder diseñar el futuro de cada región, de a quiénes van a formar, de a quiénes van a emplear y qué problemas van a resolver. Les invitamos a que nos acompañen en esa visión por estos tres años a garantizar que sin sacrificar la calidad, poniendo en el centro la pertinencia, podemos soñarnos con regiones con el 100% de cobertura. No podríamos seguir como país aceptando que existan regiones con 7% de cobertura. Y ahora tenemos los recursos por una inversión de más de 57 billones de pesos en educación para poder transformar esas regiones. Y ustedes van a tener el poder para acompañarnos en esa apuesta. Muchísimas gracias. Colombia, potencia de la vida.